Grupo Magallín Me dices cariño sin suerte No sabes con quien te metes Supiste hacerme daño Y ahora yo te prometo Si algún día me ves llorando Muy feliz estoy sufriendo Mira que yo estoy cantando Y ahora yo estoy sonriendo Si algún día me ves llorando Muy feliz estoy sufriendo Mira que yo estoy cantando Y ahora yo estoy contento ¿Qué estamos haciendo? Estamos cambiando el mundo Primero quise tenerte Y ahora no quiero verte Tan solo Un anda y vete No quiero Amor sin suerte Si algún día me ves llorando Muy feliz estoy sufriendo Mira que yo estoy cantando Y tan solo estoy sonriendo Si algún día me ves llorando Muy feliz estoy sufriendo Mira que yo estoy cantando Y tan solo estoy sonriendo Y tan solo estoy contento 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 Y tan solo in Y tan solo estoy mentir Amor sin suerte Y tan solo Y tan solo